Hola, soy Paul Lirola, soy Unai Núñez, soy Miquel Ayarzábar, hola, soy Marwal, soy Antonio Sivera, hola, soy Carlos Soler, soy Pablo Maceo, hola, soy Íñigo Córdoba, Tony La Torre. Desde la gran familia que formamos la Selección Sub-21, te deseamos que la tuya pase también una feliz Navidad y un próspero 2018. En el año nuevo seguiremos trabajando para cumplir nuestras metas, clasificarnos para el Campeonato de Europa y soñar con los Juegos Olímpicos. Por eso te pedimos que nos sigas acompañando en este camino. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! De parte de todos los que formamos la Sub-21, deseamos unas felices fiestas, que paséis una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de éxitos y felicidad. ¡Feliz Navidad!